Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. AzoTV Cable Cordial saludo. Estamos en el programa número 9 de Diálogos sobre Economías y Huertas. Como ustedes ya bien lo saben, es un programa respaldado por la Biblioteca Pública Rural de San Maniego, por la organización Humanity Inclusion, por el Instituto Sur Alexander von Humboldt y Saiz, y por supuesto transmitido a través del canal local de televisión Satero. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa número 9. Hoy queremos hablar y profundizar algo sobre lo humano, sobre lo que significa estar en esta crisis de la pandemia, en esta crisis sanitaria, estar en una crisis a nivel económico mundial, pero también la potencialidad del humano, la potencialidad del territorio y de los seres humanos, por supuesto, que estamos dispuestos a superar la crisis, a retomar y adaptarnos nuevamente en nuevas situaciones, en nuevos aprendizajes. Y por eso hoy hemos inventado a Jessica Polanyi. Ella es italiana de la región del Friuli, Venecia, Giulia. Nos va a acompañar en el programa de hoy y vamos a hablar con ella en muchos aspectos. Por eso le damos la bienvenida a Jessica. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto es un honor tenerte nuevamente en este escenario. Bienvenida, Jessica. Gracias. Buenos días a todos. Lo agradezco sinceramente por la invitación a participar. Es un gran honor para mí. Mi disculpo de antemano por mi español de incierto e incorrecto. Me presento. Mi nombre es Polano Jessica y soy estudiante de servicio social. Nací y crecí en el municipio de San Daniele del Friuli, en la provincia de Udine, Italia. San Daniele del Friuli es una ciudad montañosa ubicada en el noreste de Italia, en la región del Friuli, Venecia, Giulia. Este lugar es conocido por el llamón crudo de buena calidad. Gracias a mi municipio y sobre todo gracias a la organización sin fines de lucro Oicos Honoros de Udine, podría realizar mi gran sueño, vivir en Colombia durante un mes de voluntariado. Un intenso mes de emociones en que, gracias al Instituto Alexander von Voigt y Zeiss, podría profundizar en el estilo de vida nadimiense y profundizar en mi conocimiento del maravilloso territorio con sus usos, costumbres y tradiciones. Y también los problemas que están en este territorio. No solo eso, también fue una gran oportunidad para conocer a mucha buena gente. La energía colombiana es abundante y afortunadamente no está infectada por la grave situación debido a la delincuencia en el narcotráfico y la corrupción que impregna todos los sectores de la vida. Estuve involucrado en los muchos proyectos realizados para el Instituto Alexander von Voigt con la colaboración de Oicos Honoros de Udine, incluyendo el proyecto Aguacate, el proyecto por las pesanas, la calle Sabor Eco, el portal de San Diego y el trabajo juntos con las comunidades indígenas. Una experiencia improbable gracias a la cual entendí cómo la diversidad esconde muchos elementos en común entre culturas. Muy bien, muy bien, Jessica, por tus palabras, por tenerte acá y por haber venido aquí a Samaniego, al departamento de Nariño, a Colombia. Para matizar un poquito esto que estamos en la actualidad, ¿qué te parece, Jessica, si hablamos un poco sobre la crisis sanitaria mundial que se está presentando frente a la enfermedad del COVID-19? ¿Qué lecciones nos ha dejado esta crisis? ¿Cómo lo has mirado desde Europa? ¿Cuál ha sido el comportamiento también en Asia? ¿Qué nos puedes ayudar a comprender un poco más lo que está pasando en el mundo frente al manejo de esa crisis sanitaria mundial? La pandemia, como las catástrofes de todas las epidemias, está a punto de quiebre en la historia de la humanidad. Un salto hacia atrás o un salto hacia adelante. El movimiento es la única solución posible. Para mí, los gobiernos deben ser llamados a volver al principio de realidad para transformar los derechos humanos fundamentales, protegidos y garantizados por escrito, en acciones concretas capaces de realizar los derechos y proteger la dignidad de la vida humana. En la pandemia de Asia, Asia se demostró eficacia en el interviento, mientras que la unidad europea ha demostrado toda su falacia constitutiva. Las libertades económicas fundamentales, la libertad de movimiento de personas, la libertad de movimiento de capital, la libertad de movimiento de servicios, continúan sobresistiendo en los derechos fundamentales humanos, como el derecho a la libertad individual, como el derecho a la autoafirmación, como el derecho a la dignidad, a la votación, también a la privacidad. Mientras la supremacía de la economía sigue siendo el tema privilegiado, el concepto de universalidad seguirá siendo solo un sueño un poco hermoso y lontano. La evidencia de la debilidad de la Unión Europea es visible también en las regulaciones sanitarias. Solo hay recomendaciones no vinculantes en esta área. Las únicas medidas legislativas están contenidas en el título de este año cuarto del TUFUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce la posibilidad de que la Unión Europea intervenga en asuntos de salud puede completar la acción de las diversas políticas nacionales, por ejemplo, para la lucha de grandes proyectos. Luego tenemos los artículos 5 del TUFUE, Tratado de la Unión Europea, que reconoce el principio de atribución de las competencias en la área sanitaria. El ideal del federalismo de la Unión Europea, de los padres fundadores, demostró que está muy lejos de la realidad europea. Solo piense en el regreso de los egoísmos nacionales al comienzo de la pandemia. Es necesario avanzar hacia la búsqueda de la uniformidad de las acciones y servicios en áreas de importancia fundamental. Primero, luego, la sanidad. Este tema, la sanidad, a menudo olvidado y dando por sentado, parece tópico solo en las situaciones de emergencia. En mi opinión, necesitamos distanciamiento, pero el distanciamiento de una forma de pensamiento individualista y egoísta, y de una conducta anárquica y respetuosa de los demás. Lo importante es que cada persona siga las reglas básicas del sentido común al asumir la responsabilidad individual de ser parte de un sistema en lo que las acciones afectan el resultado general de la resolución frente a esta pandemia, que ha tomado al mundo por sorpresa. Y eso, lo que tú acabas de decir, Jessica, es muy importante. Mira que todo este espacio de crisis, de pensamiento, del tema de los derechos, las responsabilidades individuales, y lo que tú comentas también a nivel exactamente de los estados. Yo creo que estamos exactamente en un momento muy crucial del ser humano para analizar las políticas que se han tomado en los diferentes países. Hemos hablado con varios personajes aquí en ese programa y exactamente la gran mayoría enfatiza también lo que tú nos comentas frente a la responsabilidad individual y cómo también insertarse en los diferentes modelos que han planteado los estados. Para nosotros es muy importante tu visión, la visión del voluntariado internacional que ha venido aquí a Colombia, a Nariño, al Samaniego, que nos traen sus experiencias, sus visiones, y que también nos traen otros enfoques para comprender lo que en un programa también lo deseamos como local y para comprender también que esas crisis cíclicas de la economía no son locales, sino también son globales. Pero es importantísimo también conocer la reflexión que hace el voluntariado internacional aquí en el Espacio Educativo para la Paz y el Buen Vivir o Universidad de la Paz bajo los conceptos de crear una nueva forma de epistemología o pensamiento con lo que está ocurriendo. Para eso los vamos a invitar conjuntamente en el diálogo con Jessica a que miremos un video que Jessica realizó sobre su voluntariado aquí en el sur de Colombia y es así como nos ven con los ojos de voluntariado, de la visión europea, del resto del mundo, de cómo nos ven en la parte rural, en la parte de la solidaridad y en la parte del Buen Vivir que estamos enfocando aquí desde la Universidad de la Paz. Este es el video, miremoslo con mucha atención. ¡Gracias! 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 Caramamma, alla fine sono partita in Colombia per quel viaggio di voluntariato che tanto avevo desiderato. Sono nel distretto del Larigno, a sud della Colombia, non molto distante dal confine con l'Ecuador. Aquí la naturaleza ofrece un espectáculo continuo sin preguntar el biglieto. Imágenes diferentes del panorama se susseguen gracias al movimiento continuo de las nubes, transportadas por un legado vento y al rápido cambiamiento de intensidad de la luz del sol. También el clima no es nunca lo mismo y pocos kilómetros de distancia hacen la diferencia. Da un caldo seco es fácil encontrarse en freddo litio a causa de un fresco pungente. En este caldo continuo he encontrado la paz de los sensos, inebriada por los profilos morbidos de las ande, que son modelados por un escultor con la pasión por las formas. Para no hablar de los colores caldos y mitos de la tierra, el marroncino, el verde opaco, el arano y el gelo de los fiores y el color ocreo de los ramos secos. Todos los colores que parecen recordar las cosas pasadas en las que los hombres vivían con y de naturaleza. Nell'area rarefata echeggia il silenzio, incontrastato, spezzato solo qualche volta da delicati mormorii degli uccelli acrobati che volteggiano liberi nell'aria. Es strabiliante ed emozionante pensare a quanto questa terra abbia da offrire e a quanto ancora possa offrire. In questo pezzo di paradiso ricco di biodiversità c'è ancora molto da scoprire e da studiare. Una natura inesplorata è ancora in attesa del suo scopritore, in grado di renderle giustizia perché il mondo venga a conoscenza del suo patrimonio inestimabile. Al cospetto di questa natura incontrastata ed unica si perde il senso del contesto. In alcuni punti è possibile vedere la terra bruciata e, allora, alla mente riappare la storia delle violazioni e devastazioni che ha subito e sta subendo madre terra. Nella calma sospesa nel tempo, le storie di guerriglie e di morte sono difficili da rievocare. Ma la guerra sanguinaria non può e non deve assoprire la grandissima storia che vanta questo continente. Una storia colma di tradizioni ancestrali che continuano a sopravvivere ancora oggi, storie di indigeni e storie di cultura. Madre terra qui non è solo bella, è anche generosa ed offre un'infinità di piante dalle proprietà benefiche e piante eccezionali come il fighe. Il fighe in questa zona cresce quasi ovunque ed è molto importante perché, grazie alla lavorazione della sua fibra, viene ottenuto un filo che viene impiegato, poi, per creare svariati prodotti. Inoltre, Pachamama, madre terra, oltre a donare succosi e deliziosi frutti esotici, regala una varietà di caffè apprezzato in tutto il mondo. La sua morbidezza e le note delicate che ricordano il cioccolato regalano un aroma e un gusto che i sensi difficilmente sono in grado di dimenticare. L'estasi per le papille gustative. Il caffè non solo è buono, ma è anche una bevanda immancabile nelle giornate colombiane. Rappresenta un culto e viene sorseggiato a qualsiasi ora. La sacralità del cibo viene celebrata ad ogni pasto, soprattutto durante il muerso, cioè il pranzo, momento molto importante della giornata. La cucina non è varia come quella mediterranea ed è molto grassa. Immancabile in ogni piatto è il riso, il platano fritto e la carne. Il piatto tipico della zona narinenza è il cui, cioè il porcellino d'India cotto allo spiedo. Una vera prelibatezza. Mamma, in Colombia ho ripensato a casa. La cucina campesina mi ha ricordato molto il nostro fogolar friulano. A quei momenti di amorevole condivisione, consumati attorno al calore del fuoco, il profumo di legno bruciato e il cibo povero servito in abbondanza. Quell'abbondanza servita per l'incertezza di disporre del cibo anche l'indomani. Mentre il mondo sembra cercare spasmodicamente la differenza, io, qui, ho ritrovato l'uguaglianza. Ho riassaporato il gusto del tempo, vivendo la normalità delle giornate in modo speciale. Mamma, qui ho riscoperto l'importanza di una cosa che avevo dimenticato e che ho ritrovato. L'amore avvolgente della famiglia e degli amici. Qui, dove è forte e pungente l'odore della paura per le continue minacce di imminente guerra e per le atrocità commesse dalla guerriglia, ciò che a casa consideravo banale è diventato speciale. Mamma, ho imparato a ballare. Prima non capivo perché i colombiani dessero tutta questa importanza al ballo, alla musica e ai murales. Poi è successo che ho avuto paura, perché un gruppo armato aveva annunciato il ritorno alle armi. Beh, quel giorno, mamma, ho imparato a ballare la salsa e la baciata e i pensieri brutti e di paura sono spariti. Sai, mamma, qui le ragazze si sposano e hanno figli prestissimo. Madri bambine sole, spesso maltrattate dagli uomini. Le donne qui, nonostante le grandi fatiche giornaliele alle quali sono sottoposte, sono dedite al ruolo di madri e mogli e di donne di casa. Prima la famiglia, poi loro. Più guardavo dentro le case, le famiglie campesine colombiane, più mi tornavi alla mente. Alla fine di tutto ho pensato che, poi, nonostante tra la Colombia e il Friuli ci sia un oceano e milioni di chilometri di distanza, una storia, una lingua diversa. In fondo, questi due mondi sono simili a molte cose, anche se in tempi diversi. Indelebili nella memoria del mio cuore rimarranno gli occhi coraggiosi di donne, bambini, ragazzini e uomini che combattono quotidianamente per non dar vittoria all'esercito del terrore, del malaffare. Persone che resistono, nonostante la perdita di cari, amici, casa, figli. Persone alle quali è stato tolto tutto e con niente resistono. Non capivo, mamma. Non capivo perché loro ringraziavano me. Io che non ho potuto far niente per cambiare una situazione che da più di 50 anni mina la vita di queste persone. Io sono andata solo là. Ma mi sentivo a disagio sentirmi ringraziare perché io e soltanto io avevo il dovere di ringraziare quelle persone per l'accoglienza e, soprattutto, per l'esempio di coraggio e di speranza. Ma loro continuavano a ringraziare me quasi con le lacrime agli occhi. Continuavano a non capire e chiesi allora perché. Mi spiegarono. Quelle persone continuavano a ringraziarmi perché semplicemente avevo deciso di essere lì e così facendo sono diventata testimone di quello che succede in Colombia. Non solo, sono diventata testimonia che tra i colombiani c'è moltissima brava gente abbandonata in balia dell'atrocità umana che non conosce nazione e colori. Sai, pensavo al mondo ed ho viaggiato molto. Volevo fare grandi cose. Ma poi ho capito che, spesso, sono le piccole cose che possono fare cose giganti. Il mondo è il risultato di punti di vista ed è meraviglioso aver avuto il privilegio di incontrare un nuovo punto di vista che, alla fine, si è dimostrato diverso in espressioni di vita. In sostanza, siamo tutti uguali da qualsiasi latitudine. Umani in cerca di pace e libertà. Mamma, questo viaggio mi ha ricordato che l'espressione non è tutto, ma è solo parte dell'umanità. Mamma, ora che non ci sei più da un po' di tempo, forse posso dire che anche grazie a questo viaggio ho imparato a capirti di più. Con amore, Jessica. Cambia tolokan Cambia tolokan Cambia tolokan Cambia tolokan Como ustedes pueden apreciar, este video está lleno de poesía y es lo que siente Jessica exactamente con esta carta que hace muy sentida de su parte, muy hermosa en todas las expresiones poéticas y metafóricas que nos dice. Jessica, cuéntanos un poquito sobre ese video y sobre tu vivencia aquí en el sur de Colombia. Este video para mí estaba muy fácil de hacer porque los sentimientos y las emociones estaban muchos. Y yo retrouví una familiaridad en la comunidad de Sabaniego, en la comunidad pequeña del Instituto Alexander von Bolt, que reconocí como mi familia, como mi tierra. Muchos de los puntos en comunes, muchas de las cosas diferentes también. Un sistema familiarístico muy similar a Italia. Yo pienso que este video es la expresión de emoción que proban dificultad en las palabras de exprimir. Entonces, la experiencia que hacé en Colombia es muy profunda porque conocí en realidad qué significa el miedo. El miedo. El miedo. Y no solo el miedo. También conocí qué significa el arte. El arte como expresión de liberación de este miedo. Es muy importante. Es algo que no comprendí primero porque es muy diferente nuestra vida en occidente, en Italia en particular. Nosotros tenemos mucha arte, muchas cosas maravillosas, pero no tenemos importancia, ¿no? Porque es una vida, ¿cómo se dice? Una vida tranquila. Tenemos buen vivir en medio del miedo y que se vence a través de la cultura y el arte. Es un poco también de cómo encontrarse tú en Colombia una posibilidad de seguir adelante a través, a pesar de la violencia, de la guerra, de las crisis económicas y de cómo, por ejemplo, la música, la cultura, el paisaje, la ruralidad, la familiaridad juegan un papel importantísimo. Tú deseas en el video de por qué la gente siempre te agradece por haber venido acá y exactamente lo que buscamos nosotros con estos diálogos locales, nacionales e internacionales es ver el sentipensar, el pensamiento y el corazón de muchas personas que están en el mundo como tú, que hacen lo posible por conocer esta realidad y por también aportarnos a transformarla. Pero qué bonitas las palabras que tú estás diciendo, que bueno, cómo la cultura, cómo el arte puede vencer los miedos y pueden hacer, por supuesto, una transformación de la realidad. ¿Qué te parecieron los paisajes? Tú estuviste en Alto Cartagena, estuviste en el Cabullal, estuviste en el Salado, estuviste en el sector de la montaña. Porque, Jessica, a pesar de las dificultades de la crisis sanitaria, nosotros seguimos pensando, y lo estamos trabajando con Oico Son Luz en el norte de Italia, que el turismo cultural, rural, paisajístico, ecoturístico es una de nuestras potencialidades. ¿Cómo tú ves esa situación? Yo pienso, por supuesto, que la Colombia en general debe invertir en el turismo sostenible. No solo en el turismo sostenible, en la agricultura, agroecología sostenible, en todo que realiza un territorio sano. Entonces, yo pienso que la Colombia debe ser conocida. Y por ser conocida y conocido el territorio, la biodiversidad también de la Colombia, la política internacional debe mueverse por invertir en esta calle. Yo pienso que es muy importante y también es muy triste que mucha parte, la miedo casi de los ecosistemas colombianos, se encuentran en condiciones de riesgo de extinción, ¿no?, de riesgo. Solo el 9% del territorio está protegido. Están muchas meravillosas cosas que no buscan el nombre porque ninguno sabe que existen plantas, animales. La biodiversidad. Por ejemplo, cuando personalmente tuve el privilegio de ir a la montaña de Samaniego, sorprendentemente miré la imagen de plantas que nunca antes en mi vida había visto. Un mundo, el de la montaña que permanece en el secreto debido a la guerra de guerrillas, que se libra junto a ellos. Los territorios, los tesoros escondidos del territorio colombiano deben ser revelados y convertirse en patrimonio mundial. Es un empeño que todos, todo el mundo, todos los países del mundo deben contribuir a liberar este territorio. Y son unos tesoros, Jessica, son unos tesoros muy importantes que, como tú dices, la gran biodiversidad que hay en toda nuestra región es muy, muy importante y va a servir muchísimo para impactar sobre esta crisis también del cambio climático, que es otra crisis gravísima que nos trae esos modelos económicos que siempre piensan en el crecimiento económico. Gran parte de estos diálogos que estamos haciendo aquí se trata sobre economías y huertas. Y hay exactamente ver las diferentes visiones que tenemos en las crisis mundiales sanitarias, económicas, que existen, por supuesto, en cada uno de nosotros. Ya para ir cerrando ese programa, Jessica, cuéntanos tú muy brevemente qué piensas de las huertas, de la agroecología, de la permacultura. ¿Será que tenemos esperanza en el mundo para seguir manifestándole al mundo que una de nuestras propuestas básicas para salir de la crisis son las economías propias, las huertas, la agroecología, la permacultura? Yo creo firmemente que no debemos revolucionar nuestros sistemas agrícolas, haciéndolos cada vez más sostenibles y menos dependientes de agentes químicos. Creo que para proteger la biodiversidad y apoyar la agricultura a pequeña escala, podemos satisfacer la necesidad de subsistencia de la población mundial. Está también un informe de la ONU que destaca la necesidad de aumentar la producción de alimentos de manera proporcional al crecimiento de la población mundial, que se estima alcanzará cerca de los 9 mil millones de personas en 2050. En mi opinión, ciertamente el cambio hacia la sostenibilidad no solo debe tener lugar en la sola agricultura, también en la industria, una industria más responsable. El futuro sin recursos es un futuro vacío. Y por mucho que el mundo de hoy se está centrando en un mundo nuevo que sería virtual, somos seres humanos hechos de carne, que viven en la realidad. Sin embargo, es esencial poner la tecnología al servicio de la técnica humana. Espero un regreso a las cuchillerechas de las buenas frutas. Muy bien, Jessica. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por tu participación en este programa. Te despedimos muy calurosamente y esperamos verte nuevamente por acá en Colombia en conjunto con el grupo de voluntarios que nos ayuden a promover siempre esas potencialidades que tenemos. Gracias por participar en este programa, Jessica. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes les estamos nuevamente invitando a que a través de sus comentarios, de sus sugerencias, sus inquietudes, por redes sociales, nos hagamos la interrelación, los diálogos con todas las personas que nos están mirando. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos en este programa y estaremos próximamente con ustedes. Cordial saludo. Gracias por vernos en este programa. Gracias por vernos en este programa.